Música ¿Esto que es? Bienvenidos a un nuevo video, estamos en El Camino de Nuevo con FIFA 17 Y bueno, queremos, bueno, quiero continuar Que estoy muy intrigado, macho Quiero continuar Vale, he disfrutado por ese pequeño parón Pero estoy, he cambiado una pequeña cosa Y bueno, aquí viene nuestra madre, ¿no? A ver que nos quiere contar Porque No entiendo exactamente que pasa en esta situación Vale, creo que no Vale, si no me equivoco Creo que nos cogimos como primer equipo Al Blue End o algo así A ver que nos comentan, a ver si Mira, como nos han cedido Nos han llevado a otra liga Vale, algo malo nos ha pasado Porque la música que nos están poniendo No es demasiado buena Cuéntanos Bueno, pues yo creo que nos vamos Eh, derechitos, ¿no? A ver que pasa Exactamente no sé que pasa No me acuerdo A ver, en algún lugar sobre el Atlántico Vale, por Dios Vale, ya estamos con nuestro querido compañero de viaje Mira Muchacho Eh, da igual Pasa de Dios Pensaba que había Pensaba que había que presionarlos Eh Vale, vamos a ser un poco Pensaba que había que pasar A lo mejor me he pasado A lo mejor me he pasado un poco Vale Yo creo que Eh, se lo están flipando demasiado Sin empezar Y que me he equivocado de respuesta al principio Así que Si hablo mientras está la cinemática Así que podéis leerlo Igual que lo estoy haciendo yo a la vez que hablo Así que Básicamente Básicamente decir Ahí está Madre mía Qué relajación, eh El lago yo también No, no, no Uh Qué comodito estamos, ¿no? Pero bueno Yo creo que vamos a jugar ya con el equipo Que nos hemos elegido Espero que nos haya quedado por aquí Vamos por decirlo así Por Dios Vamos a jugar A ver Vamos a leer un poquito Nuestras estrellas de 17 años Arroba Alex Hunter Y Real Get Walker Tendrán la oportunidad de asombrar el mundo entero En la liga de Barney Por Estados Unidos Bueno, pues yo creo Vale Vamos los, eh Quince Los quinceavos Vamos a Ahora vamos a Uh Contra el PSG Un equipo que me gusta el PSG No sé por qué Pero me gusta Eh Jugar contra el equipo Obviamente Que es lo que más me gusta Eh Vale Social Pues nada Aquí podré verlo un poquito Vale Jugamos contra el PSG Pero jugamos ya Perfecto Vaya Pasa ya Vale Yo creo que Lo primero Que debería hacer Es intentar Marcar con nuestro jugador Hacer buenos pases Eh Centros Y luego ya veríamos En el caso de Que manejara el demás equipo Me suena El comentarista No sé por qué Pero me suena el comentarista De qué será, eh Pero bueno Eso comenzamos yo una vez Vale Yo creo que todavía no comenzamos Vamos a salir en la segunda Uy En la mitad de la primera O segunda Parte Creo que saldremos No me voy a querer jugar Vale Tampoco Es que las cinemáticas Se ponen Los rayitos Los laditos negros De arriba y de abajo Pero otros tranquilos Que no pasa nada Vale, ahí está Vale, me ha metido Nuestro equipo, ¿no? Me cago en la mosca, chaval No sé qué hace una mosca En invierno por aquí Me cago en la leche Que te mato, eh Que te mato Uh Nos saca ya Bueno, a los dos Obviamente Van a calentar, muchazo Es que debemos Porque somos unos probazos Conforme a lo que os iba a decir A la Champions Foot Que empecé ¿Vale? Perdonadme Pero es que no sabe al principio jugar Y me metí Pues es En gran liga A ver, llega hasta el final Gana el partido Por oportunidad de vista Dos Una media de ocho Vale, yo creo que no está mal La media que nos pida La media de ocho Y cosas así Bueno, vamos a empezar Vamos a comenzar Poquito a poquito De momento Vamos ganando al PSG Vale, yo creo que si tiro Ay, señor A ver, a ver Me tengo acostumbrado de nuevo Porque es que No sé qué pasó el otro día Se me desconfiguraron totalmente Y tuve que volver a configurarlos Y cosa que me mosqueó Porque, claro Yo ahora Lo tengo un poco La puedo liar parda Porque no sé exactamente Qué controles son Cada cosa Uf, madre mía Vale, ya se A ver si consigo quitársela Ay, señor No los puedo estar creyendo ¿Qué es eso? Vale, a ver Ya, ya parecía que nos iba a ganar ¿Eh? ¿Verdad? Pero nosotros somos más probados No nos merecemos Vamos a hacer una carrera Una carrerita Una carrerita Una carrerita Una carrerita Ah, ya está Golazo Yo creo que ha sido Un buen gol, ¿no? Hemos metido con Walker, ¿no? Hemos metido con Walker Eh... Sí, no No, sí Sí, no Sí, Walker Vale, hemos metido con Walker Aquí hay que meter Con nuestro jugador Con Alex Alex Hunter ¿Vale? Vale Sí Es que vamos a dar mucho que hablar Porque somos unos brazos Mira Talquito ahora ahí Mira Que cañito Vale, a ver Ay, tío No me puedo hacer eso Eso ha sido falta Desgraciado Vale Eh... A la mierda, ¿no? Tío Estoy flipando Vale, a ver Hay que taser a este pavo Pasársela a nuestro querido Jugador Alex Hunter Y meter Quiero meter Quiero meter cuanto antes con él Mejor Vale, va Portero Vale Tiro corto Vale, yo creo que Voy a intentar tirar con este jugador Para adelante Ahí ya consigo yo Ahora, chaval Eso falta De... Este no sé quién es La verdad que no sé quién es Y eso que se supone Que me siguen un poquito Los... Eh... Voy a tirar por aquí Van a hacer pases No quiero jugármela Golazo Decir golazo por golado Porque ha sido un tiro normalito Tirando regular Pero bueno Vamos poco a poco Eh, no ha valido ¡Oh! ¡No ha valido! Que me ha contado Fuera... Me han pitado Fuera de juego o algo Entiendo Ay, no Tío No, no puede ser Se me ha pasado de largo De verdad Que estos partidos Yo creo que esta es Jornada Eh... Uf, jornada Se me va la cabeza ya Eh... Cuando pase estas cosas Que sean partidos Y cosas así Yo creo que se os va Un poco más Eh... Pesado Se os va a hacer más pesado Pero... No sé Es que son necesarios, ¿no? Es la historia Y si queréis ver la historia Pues... Vale, ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡Por la escuadera! Esto sí que hace un gol Un golazo Un golazo The Walker otra vez Tío ¿En serio? ¿Qué le está pasando a mi jugador A Alex Hunter? Tío Que no... The Walker Perdona No sé Así Hunter es el otro No sé qué demonios me ha pasado Mira, 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 mira Mira, mira Mira, 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 mira ¡Ay, tío! No sé lo que hago así Vale, a ver Eh... Vale, ya sé con cuál se tira Vale Eh... Espérate No me pueden cambiar, ¿vale? No me pueden cambiar Porque si no la liamos parda La liamos parda La liamos parda Y no queremos eso Me va a pitar fuera de juego Me va a pitar fuera de juego Yo creo, ¿no? Bueno, debería haber pitado fuera de juego No sé por qué no lo ha pitado Bueno, voy a quitar... Quitársela He de intentar quitársela Como sea Ahí está Gol de nuestro jugador Gol de Alex Hunter Vale, a ver Poquito a poquito Hay que meter poco a poco Vale, gol de Hunter Vale, ahora sí cuatro, ¿no? Han sido dos de Walker Uno de Hunter Y otro que no tengo ni idea De quién ha sido Vale, la única forma Que se debe quitarlo de momento Es dándole aquí Que haces un corte De pase Vale, voy a intentar... A ver No soy tonto, ¿sabes? Tampoco ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Mira, por medio Ahí está Llega nuestro jugador Tiró Vale, a lo mejor tengo que darle un poquito más Vale No sé qué ha pasado ahí Vale Vale, otro córner Vale, está pasando bien el tiro Si me cae alguna vez Ya lo siento, de verdad Perdonadme Pero es que No sé exactamente Vale Yo creo que ahí le he dado bien ¡Ay! ¡Maldito portero, tío! ¿En serio? Me está vacilando como nunca Chaval Es que de verdad Que quiero tirar, tirar y tirar Y reventarle ahí a... Vale, a ver Otro por aquí No sé qué está pasando Vale, yo creo que es que Si le doy... Vale Sí, lo que me he equivocado Básicamente me he equivocado ahí fuera ¡Que vamos al jugador dentro! Vale, ahora que termina ya el partido Efectivamente Hemos ganado 4-0 Ya teníamos 1 hecho Continuamos, vale He hecho todas las cosas que me han pedido ¿No? He sacado un 9-6 Completado 3 de 3 Vale Así vamos subiendo poco a poco el personaje Así que chicos Yo creo que aquí vamos a dejar El siguiente episodio ¿Vale? Si queréis más Dale un like Se agradece Compartidlo igualmente Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Después de la cinematografía Nos vemos A ver Hemos llegado El comienzo de algo grande Tampoco me lo creo Ahí estamos Un poco de chulería No pasa nada, ¿no? Por dejarlo así Hasta luego chicos Así que sí chicos Si os ha gustado Un like se agradece Compartidlo igualmente Y suscribirse Todo y demás Nos vemos En la próxima A ver Uno por dos Uh Nos vemos Chao, chao ¿Esto que es? ¡Samsara!